Hoy se estrena el nuevo canal de YouTube, él es Exxon Dávila, el nuevo integrante de la familia de YouTube, con un contrato super multimillonario con ustedes, Exxon Dávila. No, no, deja. Pero ¿saben qué? Me tarpó la emoción porque es mi podcast. Esto es Exxon Páquema. Es mi único canal de YouTube, Exxon Páquema, porque la vamos a pasar increíble. Entrevistas, juegos, diversión y sobre todo unas invitadas, pero A1. He invertido mi vida. ¿No saben qué? He tenido que hacer polladas, he hecho juntas. He pasado por momentos difíciles. No, dale, dale, dale. Respira un poco. Empezaste arriba. Me costó, me costó mucho llegar donde estoy. Tal vez algunas personas se burlan y piensan... Pero lo logré. Logré comprarme lo que tanto soñé. Cámara 1, mis cámaras, aquí estamos. Poncheme, por favor, levántame el ánimo. Cámara 2, invirtiendo todo, todo, ahí estás. Poncheme, piernas. Cámara 3, sí, 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 sí. No saben todo lo que he invertido mi vida entera. Cámara satelital, arriba. Sí, 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 sí. Y obviamente mi cámara de seguridad para que no me hagan chichis. ¡Sí! Además tengo cámara orofos invisible. Lo último en tecnología. No les quiero ver la cara a nadie. Continuamos porque tengo una invitada. ¡Ay, Dios mío! ¿Les doy las pistas o no? ¡Claro! Modelo. ¡Wow! Rosalvira Cartagena. No, 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 no. También le robaron la corona, pero no es Rosalvira Cartagena. ¿Qué? ¡Actriz! ¡Ay, la Couto! ¡No, no! Se parece, se parece, pero no es esta. Es más alta. ¡Laura Guarcayo! Tiene relación con ella, pero no es Laura Guarcayo. Estuvo también ese. ¡Bienvenida a la tarde! ¿Quieren saber quién es? Además, además, ha sido mi compañera en América hoy. ¡Latania Salas! Lo tengo. No, de verdad, esto no puede estar pasando. Es falta de respeto para la invitada. Perdóname, chicos. ¡Yo sé quién es! ¿Kiko? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es tu personaje? No, no. ¿Qué haces acá? ¿Quién eres tú? Lo que pasa es que yo he venido a darte color. Tú eres un color monocromático. Bueno, a veces... ¡Eh! Falta de respeto. Perdón, yo hablé con mi productor que quería estar solamente yo. No hay momento para un pajarraco en este programa especial que quería llevar alegría y diversión. Vamos a continuar, entonces. Vamos a continuar con la invitada. Le hacemos el pase. ¿Se ayudan? ¡Sí! ¡Preséntala, por favor! ¡Que pase, por favor, mi compañera en América hoy! ¡Lo dije! ¡No se les hagan! ¿Otra vez? No puede ser malcriada. Ya, de verdad, eso es malcriadez. Ya, de verdad. Ponme la música más arriba. Más arriba porque... ¡Hey! 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 Se decía que no me hablaba a mí. ¡Sí! ¡Sí! La única amiga que he perdido en televisión es la Chabelita. ¡No hay más! ¡Que pase, por favor! ¡Beliza! ¡Cresos! 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 ¿Qué te crees? ¡Cresos! 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 ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué tal es curva? ¿Qué tal es curva? ¿Qué tal es curva? Perdóname, pero ¿qué tal la inversión acá? Ay, yo no te iba a invitar a cualquier cosa, hermana. Hermana. Yo te llegué a eso, mi edad. ¡Qué amor! Toma asiento, reina. ¡Qué linda que estás, por favor! Le pido a mi equipo de producción, a veces, no sé por qué se monta, me tapan mi... Por favor, no puedo trabajar así. El chico de acá no va a estar contratado para la próxima, ¿sí? Escúchame, veo acá... Hola, hola. Si no le hagas mucho caso. ¿Ah, no? Es de adorno, es de adorno, ¿verdad? Ah, ya. Ah, pensé que era parte de... No, no, es de adorno. Es de adorno, es un pajarraco que a veces mete su cuchara, pero la verdad que no sé para qué está acá, en realidad. No lo vi, no lo vi. Le dije, qué gusto, qué gusto tenerte. Gracias por la invitación, de verdad, qué lindo. A mí te cuento, pues eso me llamó y yo dije, voy porque voy. Voy. Y te dijiste, voy porque voy porque... ¿por qué? Dilo, dilo, cuéntale a la gente. Por ti, obvio, por ti. Me encanta que estés haciendo algo solo, nue... bueno, no tan solo, yo veo acá un pajarraco, pero bueno. No, estoy solo. 50, 50. Pero dime, tal vez, no quiero que te arrepientas de nada, no peques de confiada, pero quiero... Escúchenme, cálmense. Lo importante es que estés aquí conmigo. Dije, Meli, no creo que... ¿Dije o no dije producción? Sí. No, pero... No, pero... La Meli no vayas, es que no, es que para muy ocupada, ella es otra talla, el artista y yo... Ahí es cuando digo... No, yo... Por favor. Siempre llega este momento. Siempre hay momentos difíciles, Meli. Hay momentos son... Perdón, pero no te puedo tomar en serio. Pero tampoco... No, que cómo vas a tomarme en serio si el pajar... ¡Cóllate la boca, por favor! La gente quiere empezar con el juego. Yo sé que sí. Vamos a cambiar rápidamente el tono. Eso. Eh. Tengo... Eh. 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 Arriba. Eh. ¿Dónde? Bienvenido a la tarde, mi amor. Quédate a una altura, por favor, porque... Tú tienes que reventar los globitos. Hay unas preguntas para ti, Meli. Ya. ¿Con qué lo reviento? Ya está todo preparado, mi amor. Ahí está. Ah, me encanta. Me encanta la producción. Ya, entonces yo reviento una y tú me haces la pregunta. Ahí está la pregunta, dentro del globo. Uy, qué miedo. Yo creo que con un poquito de baile así, porque tú eres más sexy. Musiquita. ¿Me paro entonces? ¿Me paro, dices? Así es. Sí, 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 sí. Musiquita, musiquita. Musiquita, Dios mío. Dios mío. ¡Ándame! ¡Cómo lo pudiste! Dios mío, ¿qué pasa? A ver. Vamos a ver la primera... ¡No! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Esa música! ¡Esa música me da miedo! ¡Esa música me da miedo! Vas a tener piedad, ¿no? Me imagino, acá. Siempre, siempre. No me confundas. Sí, no me confundas. Ay, ya. La pregunta es... ¿Qué tal postura de Melissa Paredes? ¿Qué tal postura? Ah, sí, yo para recibir la pregunta. ¡Ay, habla! ¡Melissa Paredes! ¿Es verdad que vas a darle cuatro hijos a Anthony? ¡Sí! ¡Qué lindo! Piénsalo, por favor, antes de responder. Escúchame. Me encanta. ¡Vámonos con la respuesta después del culto comercial! ¡Ay, no! ¡No hay corte! ¡No hay corte! ¡No hay corte! ¡No hay corte! ¡No hay corte, hermano! Me confundo mucho. Me confundo mucho con la televisión. Todavía no oficio. Todavía no oficio siempre. Me asustaste. Si usted quiere oficial ya sabe dónde es. Contáctese conmigo. 963-333-6325. Siempre dando todo. Un soso lo vamos a atender. Continuamos, entonces. ¿Qué pasa? Meli. Juan, ¿no? Me encanta, me encanta. ¿Cómo has aprendido? ¿Piensas atender cuatro actos? Uno va aprendiendo, tú sabes, hermano. Y espérate, no te sorprendas que pronto voy a salir en novelas. Oye, tienes un gran talento. Eso es verdad. Un gran talento. Eso es cierto. Y no tengo alguna broma. En serio. No, yo sé. ¿Y de galán? De galán. No, pues no te pasa. Nunca tanto ya. Ya se ha hablado. Mejor a ver, respóndenos, por favor. A ver. Me encantaría tener cuatro hijos más, obvio. Ah, es verdad. ¿Te gustaría? No, me encantaría, obvio. Pero no soy millonaria, pues, hermano. Eso es la verdad. Pero estás en buen camino. Tú sabes, ¿no? Tú sabes. Esto falta. Ah, ahorita. Pero ahorita ya que se ha activado prácticamente todo, ya estás animando, ya estás haciendo cosas. No, todavía estoy más o menos ahí. Todavía perciba. Todavía sí. Sí. Pero poco a poco, ¿no? Igual se van retomando las cosas. Igual como te digo, me encantaría, sí, tener a mí cinco o seis hijos, me encantaría, pero... Pero no, no hay forma, pues, no. Pero la cuerpa menciona... Es un presupuesto aparte. Pero es que también es un presupuesto aparte, todo. La inversión. Imagen. La inversión en los niños, ¿no? Mucho. No, no. Yo imagino... Poco a poco, entonces tendría que dejar de bailar. Por ahí puede ser uno más, ¿no? De acá unos años todavía. ¿Uno más? ¿Tendría que pasar varios años? Claro, pues. Pero yo siento que ya... No sé si me equivoco. Anthony. Escúchame. Anthony, ya lo veo preparado para ser papá. Como equivoco. Pero hay otro... Pero hay un pequeño detalle. ¿Cuál? Mi hijita es celosa. Está pequeñita también. ¿Y tú no eres celosa? Yo también. ¡A que Serena no se hurta! Vamos con la siguiente pregunta de equipo de producción. Vamos... Esto, Dios mío, ese me siento... Me encanta. En forma de dragón, mira. En forma de dragón. ¡Bien! ¡Qué! ¡Epa! A ver uno, a ver, Meli. A ver, otro, otro. ¿Bailando también? ¡Claro! ¡Ey! 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 ¡Muchas clases! ¡Antoni, para con esas clases! ¡Detente! ¿Dónde va? Dios mío, señor. ¿Tú no bailabas? ¡Ay! Me da nervios. Yo también tengo nervios. A ver, vamos a ver qué cosa. Usted me dice... A ver esta pel... ¿Va subiendo el nivel de las preguntas? Oye, me siento rara contestándote con esto. Voy a dejarlo acá. Ya, ya, ya. Tranquil. ¿Quieres pinchar algo? De repente, cuídate el ojo. Cuídate... Melissa Paredes. ¿Es igual de madre en casa? ¿Cómo se le ve en la televisión? En realidad, no uno en casa es más madre todavía. No, sí. No, la televisión es como lo más bonito, no lo más... Muchas veces se muestra lo bonito, o si no, también siempre te quieren mostrar lo peor de uno. Sí. Esa es la pura verdad. Ahí no, aparte, en realidad, a veces hasta te guardas cositas, ¿no? Claro. Para proteger y todo. Pero no, yo soy una mamá chochísima, estoy full con mi hija, ¿no? Engreidor, incluso ahora me comentabas que de aquí te vas también de compras de shopping con tu bebé. Con mi bebé, nos vamos juntas. Sí, en realidad, bueno, yo paro 24-7 con ella cuando me toca, ¿no? Cuando me toca, paramos full. Entonces es lindo, puede ser mamá, es lo más maravilloso del mundo. A mí me encanta ser mamá. Es lindo, qué lindo. No quisiera tener una mamá como Meli. ¡Claro! ¡Qué linda mamá! ¡Vamos! Con la siguiente, ¿qué dices? Quédame a casa. ¡Ay, qué asco, por favor! Ya más cosas tiene, papito, ¿ya? Dice que solo quiero una, mi hijo todavía. ¡Nada más! ¡Arriba! Esa música, por favor, que me ponga... ¡Eso! ¡Claro! Yo necesito... ¡Otra vez, otra vez! Estás escogiendo bien, ¿ah? Sí, sí, sí. No te detengas. No, pero es que... ¡No te detengas! ¡Ay, ay, ay! Dios mío, a ver, vamos a ver. Esta debe ser... No, esta es más... Esta debe ser una... ¡No! ¡No! ¡Ya empezaste, ya! ¡Sí! ¡Tú vas, tú vas! Esa cara... Me voy a... ¡Avisame para darme un retoque! ¡No, no, no! ¡Ese retoque ya no regresas! ¡Ay! ¡Puido! ¡Puido, por favor! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡No me menciones los retoques! ¡Acatomía! ¡Está prohibido los retoques! ¡Ay! ¡No me veas tu respuesta! Quiero... ¿Dónde está mi productor? Quiero hablar con él. ¿Quién hizo las preguntas, por favor? Porque está... Vamos a cortar esta parte. ¿No fue... ¿Qué? ¿Cómo? ¡Que pregunte! ¡Sí, la pregunta! ¿Perdón? ¿Te estoy escuchando? Es que no puedes armarme una pregunta así. Pero si te dije que la invitada se puede molestar. Incluso puede reglas. ¿Y quién queda mal? ¿Quién sale en el diario El Ojo? ¿En el trome? ¿No soy yo? Ya pues. ¿Te estoy diciendo? Si no, dime para cambiar de... Ya, ok. Vamos. Vamos, vamos. Ya vamos, chicos. Entre dos, uno, vaya. Una cosita, nada más te digo. Tranquila, tranquila. Yo acá... Me paro y me voy, ¿eh? Yo te conozco. Yo te conozco, pero quiero que estés tranquilo. Si no lo hice en su momento fue porque, bueno, estaba en otro sábado de ánimo. Sí, te agarró fría, te agarró fría. Sí, tranquila. Acá no vamos a correr eso. Vamos en tres, dos, uno. Seguimos con las preguntas como nos habíamos quedado minutos antes. Postura, postura de Meli para recibir la pregunta. Se acomoda. Se acomoda, Meli muy contenta. Es una pregunta, ¿cómo van tus clases de TikTok? ¡Uuuuh! Ya me imagino que eres una maestra. Qué sarcástica tu pregunta. No, no, perdón, no, no, no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! para que rebote si le tomamos entonces con la respuesta de melissa paredes a mi me encanta a tu público que te sigue no sé qué clases no estamos en clase de tiktok esta pregunta de la producción por favor qué pasó exxon manda un corte a ver exxon te aclaro sí perdón no necesito clases de tiktok eres una bailarina que demuestre que demuestre si o no que tanto me apechuga a mi que tanto me apechuga a mi que apechugue la cámara si o no claro en eso para que no la calle y no i'm gonna feed him if you coming for me hope you ready for a demon i got eyes in the back of my head i'm seeing take me for granted and you know i'm leaving i'ma take what's mine with the webs i'm weaving i could take this crap from seeing to believing got a tasteful blood and my tongue keeps bleeding from the words i spit so sharp so freezing so cold behold frostbite they feeling i could oh mira que sea tu amigo no vengas a decir acá que me enseña oye no no me lo vengas a ningunear que cuando yo conocí a antoni él ya era antoni aranda en el mundo del baile así que demórense un poquito es verdad pero tampoco que me enseña tampoco así pero mel y tú también sabías su pasito de bachata y de salsa y nada más te quedaste sí porque en la samba te desmayabas no las cosas como son mi amor ahora ya se ha agarrado cancha deja destruirme vamos con la siguiente pregunta meli claro traducción elevame elevame esas energías a ver vamos imagínate a mí jajajajajajajajajajajajajajajaja no se va a ir se va a ir se dice cuéntanos melisa paredes si pudieras retroceder el tiempo en que cambiarías no borres lo de bienvenida a la tarde porque lo hiciste muy bien y ahí la gente las cosas como son no hay que borrar las cosas que para tener un empujoncito en que cambiarías borraría una persona borraría no es la que se imaginan eso a otra danos detalles que cuenten que cuenten Te dije que me tenía que retocar un poquito. Eliminaría a una persona que no es la que ustedes creen. No, mentira. Y hablándote en serio, no, no, no eliminaría nada porque yo creo que todo en la vida pasa por algo. Absolutamente todo. Yo creo que nunca es como que uno cuando le pasa algo, uno tiene que preguntarse por qué a mí, por qué esto, sino para qué me está pasando esto. ¿En qué me voy a convertir yo después de esto? ¡Oh! ¡Buenas respuestas, mamá! ¡Oye, te estás! ¡Seis meses en terapia, amigos! De verdad que estás en terapia. Es importante. Todo el mundo debería ir a terapia. Siempre teníamos algo. Yo te digo, por ejemplo, en mi época de juventud, también, pero terrible. Sí. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo que no? ¡Uy! ¡A ver! Pero llega el momento en que yo no cambio. Todavía yo no cambio, pero va a llegar. ¿Algún día? Algún día no va madurando. ¡Vamos con el siguiente! Entonces, el siguiente juego. Y dice, ¿Juego de quién dijo? ¿Quién dijo? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál dicen? ¿Ros? ¿Cuál? ¿Cuál dicen? ¿Ros? ¿Ros o azul? ¡Ros, rojo, rojo, rojo! ¡Ros, rojo, rojo! ¡Yo te veo con rojo! ¡Yo te veo con rojo! ¡El recomiendo el azul! ¡El recomiendo el azul! ¡No, azul, azul! ¡Ya no, el azul no va! ¡No, azul no va! Está bien, pues te quedaste en rojo. ¡Y a tu cámara mostrando! ¿Quién empieza, Melissa o yo? ¿Qué dice el público? ¡Melissa! No, entonces tú lo tienes que adivinar acá. A ver, di la primera frase. ¿Cuál es? Solo sé que nada sé. ¿Quién lo alejó? ¿Eso lo tienes que adivinar tú? No, tú tienes que adivinarlo. ¿Ah, yo? Sí. Solo sé que nada sé. Así. ¿Quién lo alejó? Perdió. Me parece que perdió. Me parece que ha estado... Debe ser... ¿Qué, qué, qué? ¿Sócrate dijo? Sí. ¡Efectivamente! ¡Reporte correcta! Te acordaste, te acordaste. Escúchame, yo te dije. Eso te pasa por plagiar en el examen de quinta secundaria. Te diste con torpeza. Esas cosas pasan. Ahora me toca a mí. A ver. Oye, yo me la sé toda. Te digo. En este buque nadie se rinde. Y lo dije. ¡Ay, qué fácil es ese! Miguel Grau. ¡Bien! ¡Qué fácil! Creo que es muy fácil, Melisa. Muy fácil, Melisa. No, no, no. No, no es fácil. Vamos a ver el siguiente, mi querida Meli. Paras. A ver. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho, el que se lanzó al Morro de Rica. Así es. Así es. ¡Bien! ¿Qué es eso? ¡Está violando! ¿Qué has dicho? No, Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte. El otro, el otro. No, el otro. Ay, no, Bolognesi. Se parecen. Se parecen. Se parecen en el cabello. Hay que entender que son momentos de nervios. A mí también me han agarrado los nervios. Mira, tú también perdías también en esta guerra. Perdías por nervios. Sí, solo por eso. Vamos, ahora le toca a mi siguiente. Pobre que te toque una fase, no se vale. Tranquila. Yo me confundí en el nombre. No más pobres en un país de ricos. ¿Quién lo dijo? Mi presidente, tu presidente, nuestro presidente. ¡Pedro Castillo! ¡Bravo! ¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente! El de lápiz. Vamos con el siguiente. Oye, te juro que como es, es que he estudiado, yo he estudiado porque sabía que me querían decir. ¿Qué te ha tocado, Beli? Soy inocente. Ya lo sabes. Con ritmo todavía. El chino, pues. ¿Pero qué chino? Tú eres capaz de decirme que... ¡Fujimori! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cállate tú! ¿Qué hablas? Es que estás ganando. A ver, Meli, vamos. Ahí va. Tócame, que soy realidad. ¡Qué fácil! ¿Qué lo dijo? El gran futbolista de las Altas Ligas de las Altas Ligas. Raymond Manco. ¡Respuesta correcta! Altas Ligas. Yo creo que... Es muy fácil, creo. No, yo creo que uno más para... Uno más para Meli. Uno más para Meli. Muy fácil. Muy fácil lo tuyo. Mira acá. Esta musiquita me gusta. DJ Beto está con nosotros. DJ Beto se da. ¡Ey! 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 ¿Tú quieres show? ¿Tú quieres show? ¡Yo te voy a dar show! ¡Eso! ¡Quiero mucho show ahora! ¡Vamos! ¿Tú quieres show? ¡Yo te voy a dar show! ¿Quién? Dailin Curbelo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú sí que te lo sabes! ¡Una fácil, por fin! Ya. Una más para mí, una más para mí. Para ti, a ver. ¡Ay, caray! A ver, Mimeli. ¡Oh! Creo que es la capa. La maestra de todos de los que están acá. Vive la vida y no dejes que la vida te viva. ¡La tía Susy! ¿Cómo? ¡Qué rico! ¡La tía Susy! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Eso! ¡Wow! ¡Vamos ahora con este juego que pasa! ¿Qué juego viene? ¡La ruleta! ¡La ruleta! ¡La ruleta loca! ¡Eso! ¡Eso! ¡Carísima mi ruleta! ¡Carísima! ¡Carísima! ¡Ay! ¿Pero dónde la voy a poner? ¡Acá! Perdón. ¡Gracias! ¡El Pazarraco tiene su público! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero no va! ¡No va en estos momentos, por favor! ¡Me encanta! ¡Solamente giras! ¡Lo que salga, Reina! ¡Ojalá que salga ya! ¡Sí! ¡Escúchame! ¡Yapea a Exxon! ¿Me explicas? ¿Todo bien? ¡Todo perfecto, mi Reina! ¡Profundo, dices! ¡Profundo! ¡Recién estoy empezando! ¡Es que he gastado en luces! ¡Oh no! ¡Hemos gastado en luces! ¡Muchas inversión! ¡Muchas inversión! ¡Ah bueno! ¡Dij! ¡No es fácil! ¡Todavía no hay canje! ¡Todavía no hay canje! ¡Ya vamos! ¡Pregúntale a Exxon! ¡Pregúntale a Exxon! ¡Lo que tú quieras! ¡Ahora! 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 ¡Vámonos a una pausa! ¡No! 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 Me indican, perdóname Meli, me indican mi equipo de producción que estamos ensayando si giraba bien. ¡No! 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 ¡Destruyelo! ¡Pregúntale! Vamos Meli, entonces tienes que efectuarme una... una pregunta a la que tú quieras. Se pone un poco tenso el programa. Mientras tanto... Es su primer programa, ¿no? Quiero agradecer a Tortas Miranda. Es que Tortas Miranda tiene las mejores tortas para cualquier cumpleaños, matrimonio, boda, bocaditos. Hablando de tortas. Gracias, Tortas. ¿Qué? ¿Cómo que hablando de tortas? No, no, no. Escucha, esto no va. Esto no va. ¿Cómo que hablando de tortas? Es que te iba a preguntar. Es su primer programa, ¿no? Es mi primer programa. Sí, esto es la madrina. Un aplauso para la madrina. ¿Pero voy a hacer la madrina hasta el final o de ahí me vas a...? La patadita. La patadita. Oye, sí, después no. Después me... Ahorita quemé la patadita. Ahorita sí. Dame la patadita a la suerte para que me vaya bien, Meli, por favor. ¡Empum! Encima la puta. ¡Epa, epa! ¡Oye! Eso fue algo. Gracias, Meli. Gracias. ¡Oye! Gracias. Escúchame, ¿te han puesto más? ¡Me pregunten! No, no, no. Un ratito. Esto tiene que sonar fuerte y claro. ¿Sabes lo que me ha dicho Meli? ¿Qué te ha dicho? Mi cara pelada, siendo mi amiga, y me ha preguntado ya varias veces, Excel, ¿te han puesto más? ¿Cómo? Todos me preguntan lo mismo. He entrenado más que 10. Ah, ya. Se ha puesto más, pero más octanaje. No va, no va, no va, no va. ¿Tu pregunta? ¿Tú quieres show? No, algo tranquilo. Algo tranquilo. Algo que la gente en sus hogares, con el cariño que me tiene, quiere escuchar. Y que quieren saber sobre todo. De amor, preguntas tranquilas, de familia, preguntas que llegan al corazón. A usted que me está viendo, sabe que Meli es una gran amiga que yo quiero, admiro y respeto. Y está hoy día con nosotros. ¡Ya! ¡Pregunta! ¡Ya! Quiero saber si Exxon Dávila se ha puesto implante de pelo. ¡Qué! Porque ese pelo hace unos meses no estaba ahí. ¡Qué fuerte! ¡Qué falta! ¡Qué falta! O quizás es un spray. ¡Derroche! Me acaba de destruir mi amiga, pero no me voy a avergonzar. Efectivamente, estoy pasando por un problema de... ¡No! 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 Estoy pasando por un momento de... ¿Hormonal? ¿Cómo que dice? ¿Cómo que hormonal? No puede ser. Estoy pasando por un problema de calvicie. ¿Qué típico a tu edad? ¿Qué? ¿Ya has dicho viejo? Es por la preocupación. Cuando uno llega a una edad tiene más preocupaciones. Te encargas de todo. Te encargas de todo. ¡No! 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 Y... Efectivamente, todavía no me he hecho el implante. Pero... Me he puesto un plumón. Que me acabo de comprar de oferta en Miraflores. Me ha costado 80 soles el plumón. ¿A de oferta? ¿80 soles? Para que no se vean... Para que no se vean los huecos en la cabeza. Y creo que no es motivo de burlarse. Creo que... ¡No! ¡No! ¡Exon vuelve! ¡Lo voté! ¡Lo voté! ¡Lo voté! ¡Exon! 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 Escúchame. Nada más te digo. ¡Continuamos con... ¡Sí! ¡No! 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 Los compañeras han dicho. No me deja hablar. ¡No me deja hablar! ¡Es lo que te enseñan! ¡No! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Lo que te enseñan! ¿Qué me enseñan? A cortar a una cuando está ahí hablando. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuerza demanda! ¡Fuerza demanda! ¡Muja! ¡Ping pong! ¡Ping pong! Por eso te recondiendo porque me dices si me he puesto un plante. No. Queríamos saber. Todo el mundo nos preguntamos. Pero está más bonito, eso sí. ¿Quedó? Sí, está lindo. Sí, es un plumón que me cuesta. Está guapo. Vamos con la siguiente. Vamos, por favor, a ver, gíralo tú. Oye, me da miedo esta cosa. Yapea, yapea, yapea. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Está premiado. Pero lo más cercano que es. No, no, otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez. Vamos a ver qué le sale. ¡Llamadita! ¡Llamadita! ¿Qué es eso? Ahora te vas a enterar, Melisa. Vamos a... ¿Qué te crees? ¿Aló, Gisela? ¡Qué atrevido! ¡Cállate, Oli! No, no, nada que Gisela. Melisa Paredes tendrá que venderle a su contacto cinco polladas. ¡Guau! A un contacto de tu teléfono que tengas a la mano. ¿Tienes a la mano tu teléfono? ¿Cinco polladas? Véndele cinco polladas. ¿A quién puede llamar, Melisa? Y le vas a decir que es proactivación económica. Que te colabore con polladas. Pero eso sí, le vas a decir que solamente es parte pecho, sin Lalita. Y con papas sin cremas a 18 soles. A 18 soles y que te guiapé de inmediato. Para empezar la tiración... Tengo que llamar a alguien a quien sea. ¡Llamame en vivo, Melisa! Pegado a tu micrófono, a quien sea tu contacto. ¿Mi contacto? Hay pegado al micrófono, hay que ser... El silencio, por favor. A ver, vamos. Cinco polladas, parte de pecho. ¿Profundo qué? ¿Profundo qué? Activación, activación económica. No contestan, qué triste. ¿Aló? Dímelo. Greti. Dime. Estoy vendiendo unas polladas. Proactivación para activación económica. ¿De quién? Mías. ¿En serio? Sí, en serio, te vendo cinco polladas. ¿Cinco polladas? Sí. ¿Ya? Pero solo es parte de pecho, sin alita, con papas y a... ¡Siempre estoy estúpida! Y a 18 soles, estoy misia. Estás loca, ¿no? ¿En serio? Por favor, de verdad es para activación económica, mía. ¿Y dónde, y dónde? ¿Y cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a entregar? A delivery, a delivery. ¿Cuándo? El sábado. ¿El otro sábado? Sí. Sí. 18 soles es muy caro, ¿ah? Es para activarme. Para activarme, ¿te hay un desactivado? ¡Ay, qué fuerte! ¡Ya, ya que te las compro, te las compro! ¡Se pasa! ¡Comprala, comprala, comprala! ¡Aplausos! ¡Un aplauso! ¡Ya, Greta y beso! Para activarme, ¿qué no tienes tu activador? Le dije, ¿qué pasa? ¡Aplausos! ¡Cuarta declaración! ¡Chiquera, cuéntanos, Meli! ¡Mi prima Greta! ¡Tu prima Greta! ¡Qué buena! ¡De verdad un aplauso! ¡Greso! ¿Cómo maneja el precio de las polladas? Porque le dijo, muy caro. ¿Cómo maneja el precio de las polladas? Porque dijo, no, muy caro. Toda se las sabe. Ella sabe que está a 15. ¿15 está? ¡Qué caro! ¿Qué no compras pollada tú? No, no he comprado. ¿Cómo? ¿Seis soles? ¡Seis soles, cementanía! ¡Claro! Este es el brother, hermana. Este es el cuarto de octavo. Tu pollada con tu tarjeta rosada, ¿te acuerdas? ¡Seis soles! ¡Bien, ya! 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 Tú puedes salir del barrio hace mil años, pero siempre. Te lo juro, yo vivo por lo libre San Martín de Porres y nunca me olvido. Hasta ahora con San Martín de Porres a comer mi causa. Yo mi Alicia, una salchipapa, bro. La Alicia en mentanilla. ¡Bien, ya! Siempre nos contabas. Siempre, qué rico. ¿Tenemos más? Por supuesto que sí. ¿Te dio hambre? Sí. ¿Seguimos con la ruleta loca? ¡Sí! ¡Qué bien, Cere! A ver, vamos. ¿Cómo? ¡Qué bien, Cere! ¡Ella! Ella se la sabe toda. A ver, vamos a ver. ¿El pajarraco murió, al parecer? ¡No! ¡Sí, tío! ¡Otra, otra, otra! ¡Es mi ex, Cere! A ver, vamos a ver. ¡Dilo sin roche! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Vamos a ver. ¡Dilo sin roche! Vamos a ver dónde lo tenemos. ¡Dilo sin roche! Dice, Melisa tendrá que decir lo que sienta en este momento acerca de las cosas... ¡No! ¡No! ¿Qué cosas? Se va a ir. Acerca de las cosas que yo menciono a continuación. ¡Uy, qué... Lo que no se ciega en la puerta! Espérate, espérate, espérate. Pero sin roche, así, así, así. ¡No, no, no, no! Lo que te nazca, Melisa, lo que te nazca. Lo que te fluya. Porque tú siempre al final has sido así. Lo que te fluye. Sin maldad. Ni lo que genere. Dime una leyenda, un chisme o una verdura de los concursos de belleza. ¿Una leyenda, un chisme o una verdura de los concursos de belleza? Ah, ya. Que sí o sí, siempre o te rompen el vestido o te rompen los zapatos o se pierde o los vestidos o los zapatos. ¿Qué? ¿Es una verdura o es un...? Meli, ¿te regaron a romper el vestido o te robaron los zapatos? No los encontraba y me tuve con otros zapatos. ¡Qué raro! ¿No encontrabas tus zapatos? ¿Eran de marca? Bueno, en ese entonces no tienes plata. No, no eran de marca. Era un zapato de acá, además de Girón de la Unión. Sí, de Girón de la Unión, pero con taco. Con taco que tú necesitas, ¿no? Ya. Sobre todo. Y páselo. Y va, chao. ¿Desapareció? Felizmente tenía dos. Ya sabía, a mí me habían chismeado eso. Prevenida, prevenida. Y la pregunta es, ¿tú alguna vez hiciste eso a una de tus compañeras? Jamás. ¿Alguna vez le robaste el vestido a una de tus compañeras? No, eso no se hace, no se hace. Siempre ha sido buena, honesta. ¿Le creen a Meli? Sí. Es honesta, ¿no? No jodas, diría yo. Es por confiada. Es por confiada. Por confiada. Eso te pasa por confiada. Dime una leyenda, un chisme o una verdura sobre amigas de televisión. ¡No! Te juro que me ha puesto tenso el cuello, se me da que... ¿Te da? Sí. No, a ver, amigos en televisión, amigos, así que tú digas mi amigo, no hay. No hay, así en seco. Para mí, no hay. ¿Por qué? Porque la televisión es muy efímera, un rato estás, otro rato no estás. Desapareces, la tienes. Claro. Sí hay personas que le tienes muchísimo cariño, que tú dices, ella es mi compañera, la quiero, la estimo, eso sí hay. Pero, amigos así como yo, por ejemplo, solo tengo dos amigas que son mis amigas de toda la vida. ¿Tienes tu círculo cercano? Sí, mis mejores amigas que tú le cuentas, pero todo. O sea, esa es la que estás en el baño y le mandas foto en el baño, ¿no? Así, literal. O sea, literal. Esa es tu amiga. Yo creo que solo las conoces en el colegio, ¿no? O sea, que en resumen nos indica a Melissa Paredes que no tiene amigas. Que no estás en mi círculo. Pero, pero, pero te tengo mucho cariño, te quiero, te aprecio y eres un gran compañero. Y es muy talentoso sobre todo. Y muy talentoso. Pensé, solo había perdido la chabelita. Pero ahora veo que estoy perdida. Pues eso por abrir tu bocota, ¿ves? Es que yo tengo la culpa. Primera vez que me dan para opinar y me cancelan. Mejor no opines, hermano. Así divertido estoy bien. Tú sí, lávate las manos, hermano. No, yo he divertido. Así estoy bien, de verdad. Bueno, vamos entonces. Una más. Una más. Una más. Está buena. Fuerte, más fuerte. Más fuerte. Bueno. ¿Qué pasa? Uy, la carita, la carita de tú. No. Qué mi ex, como dice Meli. No, qué mi ex. Perdón, yo no puedo hacer esta pregunta. No te pasará, ¿sabes? Que lo digas, papá, rato, si no. Yo quiero participar. Vámonos con una segunda parte para la próxima. No, no, no. Es la hora, la hora. Mira. ¡Ahora, nunca! ¡Ahora, nunca! Dilo. Dime una leyenda, un chisme o una verdura sobre las propuestas indecentes. ¿Te ha pasado, Meli? Propuestas indecentes de ser tanto suculenta. ¿Suculenta? Sí, me ha pasado. ¿Tú le dices esto castigo, podrías decir? No, no. No, es que yo soy muy directa. Pero sí te han propuesto cosas indecentes. Sí, claro. De hecho, sí. Si a uno que es hombre le pasa, imagínate cómo te debe pasar a ti. Sí, no, yo digo, es como, no sé, que alguien te impresiona es bien difícil cuando uno es autosuficiente. Pero algo quieres, ¿sabes? Cuando uno está, pero... Algo quieres, ¿sabes? Claro, no, gracias. ¿Inteligentemente has sabido salir? No, a veces no es tan inteligente. Ay, he mandado a la miércoles. Ay, tú me haces acordar a muñeca brava con chispitas de gorrión. Porque a veces un poquito me va a achar de frontal. Sí, súper frontal. Ay, no, sí, yo no puedo. No puedo. Y sale el ventanilla, sale todo. No, me sale el ventanilla, cayó el gambeta todo. Gambeta. He vivido en gambeta. Es verdad, mi Meli. Bueno, gente, lo hemos pasado bien, sí o no acá en Exo. ¡Va a llevar! Arriba, mi Meli. Nos ha encantado tenerte, tu sinceridad, tu amistad. A veces las cosas que nos pasan día a día son cosas que nos pasan. Son cositas. Y uno aprende. Y por último, ya pese mi vida y qué. ¿Qué? Si es mi vida y qué. Es mi vida y qué. Y se acabó y la pasamos linda. Te recomiendan bastante después que se suscriban a mi canal. Gracias por la invitación. Y todos a suscribirse a Exo. ¡Pa' qué más! Y además, bueno, no te tocó el yape, pero hay que informar a la gente que todos los yapes que nos hagan los invitados va aquí a la caja fuerte. Porque si tú te suscribes va a haber un premio para ti. ¡Ya! ¡Ya! No hay más pasitos, son Paquemas. ¡Hasta la próxima! Suscribas a mi canal y por supuesto, activen la campanita, porque lo que se viene es... ¡El pasito Anitta! ¡No lo hago con la citanita! ¡Vámonos con el pasito Anitta! ¡Eh! Póngate ahí nomás, suave nomás. ¡Ya! ¡Ahí nomás! ¡Ahí! Ahora ya, ahora ya, ahora ya. Ya pega, ya pega, ya pega, ya pega. ¡Chao! ¡Gracias, Bernice Apare! ¡Gracias! Si quieres anunciar en nuestro programa Edson Pa' Que Más, comunícate al número que aparece en pantalla y sé parte de nuestra familia. ¡Gracias!